En este caso, ¿fuga de recursos económicos por aprovechamiento de recursos naturales de pando hacia el BEMI? Bueno, comunicarle a la población pandina de que en vista a los últimos acontecimientos y de algunas denuncias que están saliendo principalmente por las redes sociales de que en el hermano departamento del BEMI se estaría trasladando principalmente y concretamente ciudadanos del municipio de Riberalta hacia municipios del departamento del BEMI. Quería aprovechar esta oportunidad para poder informar algunas cosas que no están saliendo a la luz. Decían algunas autoridades en el BEMI, inclusive el propio gobernador, decía que acarrear personas para que voten en el departamento de pando va en desmedro de su economía, de su regalía minera. Yo, con información en la mano, quiero desmentir aquellas aseveraciones de algunas autoridades que no conocen la realidad de nuestro departamento. Porque históricamente nosotros estamos convencidos y somos conscientes de que el departamento de pando ha sido el bastión que ha sostenido de alguna manera la economía del municipio de Riberalta. No por nada, si nosotros visitamos los municipios con Inate, con el municipio del BEMI y de Riberalta, podemos percatarnos de la fuga de nuestros recursos naturales del departamento de pando, como ser la madera, la castaña, el oro aluvional. Entonces, de alguna manera, pando se ha construido en sostén y bastión de la economía del municipio de BEMI. Y yo quiero corroborar lo que estoy afirmando y aseverando con algunos datos. Por ejemplo, en el año 2018, que acá lo tengo en los datos, por ejemplo, en el tema de madera y castaña, BEMI recaudó 10 millones, casi 11 millones de bolivianos por concepto de regalía, de regalía de la castaña y la madera. Mientras pando ha recaudado la mitad, es decir, 5 millones de bolivianos por regalía de la castaña y la madera. Y todo, y no es sorpresa ni novedad para ningún habitante del departamento, que esos recursos naturales provienen del departamento, que son fugados de nuestro departamento de pando. De igual forma, en el tema de la minería, por ejemplo. Mira, acá tengo datos del 2018. Nosotros, en el departamento de pando, con todas nuestras dificultades, hemos tenido la oportunidad de subir la regalía exclusivamente del oro aluvional en un 21%. Pando recaudó, el año 2018, por regalía minera, 2.42 millones de bolivianos. Mientras que el BEMI, su regalía minera, ha crecido un 104%, que viene a ser 103 millones de bolivianos en el año 2018. También nosotros sabemos y somos conscientes que el oro aluvional se va del departamento, se fuga, que las empresas que se dedican a la explotación, la comercialización del oro, pagan su regalía minera, tanto en el municipio de Riberalta como en el municipio de Guayaramerín. Y para nosotros, ¿qué se queda? Se queda en migajas. Si hacemos la comparación de 100 millones de bolivianos recaudados por concepto de regalía minera, por el hermano departamento del BEMI, contra 2 millones que ha recaudado el departamento de pando, siendo conscientes nosotros que esos son nuestros recursos. Entonces yo creo que acá nosotros, algunas autoridades del departamento del BEMI tienen que inmuirse de datos, de ver la realidad de los datos que están ahí, que nosotros no lo estamos inventando. Y lo mínimo que nosotros esperamos como departamento es que estas autoridades se disculpen. Yo les pido a través de los medios de comunicación a las instituciones representativas del departamento de pando que hagan llegar su protesta y que soliciten formalmente a estas autoridades que están mellando la dignidad y el buen nombre de nuestro departamento a que se informen y pidan disculpas a los habitantes del departamento de pando, que no simplemente somos, son pandinos, acá vivimos de todas partes del país, somos el departamento con mayor crecimiento, con mayor migración en el país. Acá hay habitantes de todos los departamentos, entonces yo creo que tanto los que hemos nacido acá como los que han venido a hacer patria, a construir país desde la Amazonía, se merecen el respeto de las autoridades, sea quien sea, y también de cualquier persona que venga a dañar y mellar la dignidad de un pueblo honesto, trabajador, pujante, que también aporta al desarrollo de otros municipios y otros departamentos.